Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 259 a 1 del 260 Y como podrán haber leído en el título, ídolos, hoy les traigo un plugin llamado Epic Voces La creadora es Zongoda, una de las creadoras más activas de Spigoda hasta el momento Y bueno, lo que les quería mostrar básicamente es en lo que consiste este plugin Es un plugin de pago, pero está excelente Como siempre les digo, vale la pena invertir en los servidores Y sobre todo en este tipo de plugins Que atraen mucha gente al servidor Y también fomentan las donaciones para poder mantener Lo que sería nuestro servidor, nuestra network Que es muy importante, ok Acá nos falta una cosa, lo voy a hacer ahora Así en vivo, sin editar, sin nada Ahí estamos, me estaba faltando el fader board Si quieren ver cómo configurarlo y todo eso lo he enseñado en otros videos Antes que nada, como siempre les quería decir Que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a TheBeasHosting El patrocinador oficial del canal Donde van a poder adquirir con un código de descuento Que también está aquí en la descripción Cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft Con un 10% de descuento Cortesía de su creador De MaxMarce28 y de TheBeasHosting Yo a mi network la tengo en TheBeasHosting, ok Así que también si quieren pasarse por ahí Para que vean que no hay lag y funciona todo perfecto, bien Ahora si dicho esto Vamos a ver en qué consiste el plugin El plugin es de Zongoda Como les dije anteriormente Es una developer de Spigot, muy activa Y bueno, Epic Boss consiste en lo siguiente Son monstruos editados, super chetados Como dirían en España Muy opes, o sea, muy fuertes, con mucha fuerza Tienen además eventos especiales, efectos especiales Se sumonean minions, que son como ayudantes Y bueno, como verán Es completamente editable Tienen skills especiales Dropean cosas especiales Y también tienen los minions Que serían como los esbirros Que se van sumoneando al matar al boss Ok Lo que les quería mostrar es que Es completamente editable el plugin Y ahora si lo vamos a ver aquí en acción En mi web y en directo Porque para eso estamos Y por ejemplo Va a generar bosses aleatoriamente en el mapa En cualquier lugar aleatorio Como verán dice Un misterioso jefe Ha aparecido en el spawn 150, 150, 150 Entonces nosotros nos vamos a ir a ver los TP Vamos a poner 150, 150 y 150 ¡Ojo! Vamos a ver que tenemos aquí ¡Uh! Tenemos al jefe zombie Como verán tiene un hacha gigante encantada Y si nosotros empezamos a pegarle ¡Ojo! Acá hay un esbirro Como verán de este boss El nombre de lo que sería el jefe La vida El daño Los skills El drop que tienen Todo, todo Absolutamente todo Se puede configurar Y ustedes dirán ¿Por qué carajo no te pegan los bichos? Bueno estos zombies no me están pegando Porque tengo el modo dios ¿Ok? Ustedes ponen Barra God Y ya no les hace daño Los bichos Los monstruos Ahora si vamos a sacar Nos vamos a poner en creativo Vamos a sacar una espada Una espada de diamante Para que ustedes vean Más o menos los eventos Que van haciendo los jefes Como verán son súper agresivos Yo solo me acerqué al boss O sea al jefe principal Y se han acercado estos esbirros Y bueno vamos a intentar matarlo Para que tenga ¡Vamos Gordinflon! ¡No! ¿Vieron ese golpe que le pegaba a Gordinflon? Déjalo tranquilo mi Gordinflon ¡Lol! Se lo cargo ¡No! Gordinflon sin Lo acaban de destruir a Gordinflon Pero ya va a aparecer en 25 segundos Maldito zombie me lo vas a pagar Un like si quieren que vuelva a revivir Gordinflon sin Es la segunda vez que se me muere en la serie Pobre Gordinflon Este maldito perro infeliz El que lo mató Vamos a intentar destruirlo este A ver si que nos dropea ¡Ahí apareció Gordinflon! ¡Ataque! ¡Ojo! ¡Lol! Ahí salieron todos los esbirros Por matar a ese soldado ¡Gordinflon! 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 Bueno, observen la vida que tienen normalmente estos zombies Por lo general un zombie normal de un espadazo de diamante crítico Uno y medio Ya no lo cargaríamos Como verán Esto han spawneado al matarlo a lo que sería el intermedio Que es este Y bueno, también lo podemos matar al jefe El jefe actualmente es el zombie king Este Y esa es la vida que tiene 483 O sea, para que ustedes vean ¡Ahí va Gordinflon sin de nuevo! ¡Ataque! ¡Ataque Gordinflon! ¡Ja, ja! Observen como lo está atacando Gordinflon Bueno, ese es otro plugin Que también pueden buscar en mi canal Se llama Custom Custom Pets O no My Pets Se llama Tomamos esto a ver si le hacemos un poco más de daño Y bueno, la gracia es que al matarlo Nos da muchísima experiencia Se está curando la vida el maldito Nos da mucha experiencia Y nos tira ítems especiales ¿Ok? Nos puede tirar unas piedras Que son para comprar o comerciar También nos pueden tirar cualquier ítem Que nosotros configuremos Vamos a ver un poco Vamos a indagar esos compis Ahí en vivo y en directo No lo he visto yo todavía Porque me gusta ir descubriéndolo A medida que voy mostrando el video Y observen el gigante que es, ¿no? Es enorme Vamos a darle ahí en sus nalgas Para que tenga y reparta Y bueno, lo que les decía Ya vamos a explorar un poco A ver la configuración A ver que le podemos editar Se le puede cambiar el nombre Se puede traducir todo al español ¡OJO! Aquí salieron otros esbirros Estos son del mismo jefe Como verán Esto es para lo que sería Un servidor survival ¡No! ¡Gordin Flon! ¡No! Lo van a matar a Gordin Flon ¡No! ¡Gordin Flon! ¿Vieron el humito como salió? Ese es el alma de Gordin Flon Sube hasta el cielo Como Goku Y después baja Y... O sea, junta la esfera del dragón Lo hace todo en tiempo récord Y luego baja Y vuelve a aparecer a la vida Ahí hemos matado otro esbirro Como verán Va soltando diferentes minions Por así decirlo Y esos bloques que tienen Tienen efectos especiales Que son de daño De empuje ¡Vamos Gordin Flon! ¡ESO! Vamos a ver los otros jefes Tenemos el rey esqueleto aquí Ahí está Y también tenemos aquí El giant spawner ¡Eh! ¡Ah! Este es ese ¿Ok? ¿Y este entonces? ¡OJO! Bueno, este debe ser El giant spawner Quiero ver el jefe esqueleto este A ver qué hace ¡Vamos a darle! ¡JO! A ver si sumone algo ¿Cuánta vida tiene? Bueno, este tiene menos Como verán Este tiene 80 Quizá lo podemos cargar rap Ah, yo digo Lo mato a Gordin Flon ¡Observen cómo pega de rápido! ¡What the fuck! ¡Vámonos! No le pega a Gordin Flon Vamos a intentar matarlo Para ver el drop que nos da Este ya se lo cargó a Gordin Flon ¡No! A Gordin Flon no ¡No! Ya lo mato ¡Maldito! ¡Me la vas a pagar! Este lo vamos a hacer pagar Por todos sus pecados Purifiquemos el alma De este maldito esqueleto rey Ahí está Como verán Le queda 15 de vida Aquí abajo Me olvidé decir Eso va mostrando Ahora tiene 9 de 80 Y a ver qué pasa Cuando lo matamos ¡Vámonos! ¡OJO! Ahí está Lo hemos matado ¿Y qué nos ha otorgado? Vamos a ver Nos ha dado epic stone Que tiene filo 5 Durabilidad 3 Y esta piedra Trae suerte Dice También madera De la epic wood Madera épica Es una madera difícil De encontrar Dice Y con esto Vamos a poder comerciar En lo que sería El servidor Ok Vamos a ver Cuanto le pegamos Ahora con la piedra Ah no Este tiene toda la vida Este era el que Le estábamos pegando Vamos a ver Cuanto le pegamos Ahora con esto ¡Vámonos! Ahora sí Observen de rápido Que le vamos quitando La vida Solo con el item Que nos han tirado Los otros mobs Antes de a 4 golpes Le bajábamos De a 5 Voy a hacer Una pequeña transición Me estoy viendo Que no va a morir más Y cuando lo matemos Vamos a volver ¿Ok? O cuando estemos cerca De matarlo Bueno ídolos Ahí volvimos Le quedan 10 nomás Quería que ustedes Vean el evento Cuando muere ¡Vámonos! Vamos a ver Que nos tira El jefe este supremo Que es el más duro Ahí está Lo hemos matado ¡Uy! Ha subido un nivel Con el inflon Y me dice aquí Que el jefe El giant king boss O sea el jefe gigante Ha sido asesinado ¿Quién ha hecho más daño? En mi caso Maxmarce28 Y me ha dado El reward 50.000 Ok Me ha dado 50.000 De economía La verdad Está una pasada Se pueden poner comandos Y todo Asumo Cuando matamos al jefe Y todos los reward Que nosotros queramos Inclusive Podríamos dar un rango ¿Quién sabe? Y bueno Ahora vamos a ver Que podemos editar Desde el config Vamos a la carpeta De nuestro servidor Carpeta plugins Vamos a necesitar La dependencia Que es Arconics Y también el plugin Epic boss Que aparece como Custom bosses Y bueno Todo esto se puede configurar Ok El auto spawn Vamos a abrirlo Esto lo ponemos por aquí El auto spawn Es en el mundo Que va a aparecer Las coordenadas En el que va a salir Y el tipo de bosses Que pueden salir Ok Como verán Hay dos eventos creados Si quieren crear un nuevo evento Simplemente copian esta línea Así hasta ahí Aquí abajo Borramos Dejamos un espacio Y ahí sobre eso pegamos Bueno Vamos a ver Que más tenemos Para editar aquí Ya vimos el auto spawn El tema de los jefes Aquí están los jefes Que hay actualmente En el barra Boss Boss list Son los tres jefes estos Se los pueden editar Desde aquí Simplemente cambiándole aquí O manipulando estos archivos Se lo puede traducir al español Cambiarle el nombre al jefe Etcétera Aquí está toda la explicación Ok El tema del auto spawn Ya está Y ahora vamos a ver Los config A ver que podemos editar Desde aquí Hay un comando Con el que podemos matar A todos los jefes del mapa Que queramos En el caso que hayamos Spawmeado uno Sin querer Vamos a poner el comando Barra Boss Espacio Kill All Todo junto Con doble L Que aquí nos va a decir Que hemos matado Seis jefes y minions O sea en total Lo junta todo Bien Luego tenemos El drop table Que es La probabilidad Es que tiene De dropear ciertos ítems Esto que dice Ítem Dos puntos Ítem Uno Nosotros donde lo vamos A configurar a eso Aquí Desde ítems Ok Como verán Yo he agregado Este ítem extra Como agregan un ítem extra Muy sencillo Copian así Hasta aquí arriba Hasta aquí Desde aquí hasta aquí Luego hacen un enter Ahí abajo Borramos todo Dejamos limpio Y pegamos A este ítem Le cambiaremos el nombre Y luego aquí Bueno Pondremos la cantidad Aquí podremos poner Que se yo Iron Y un bajo Block Yo he creado un block Que se llama Legendario Que tiene 50 de durabilidad Y 100 de filo Para que vean Que es una pasada Y le he puesto Legendary stone Y a este le vamos a poner Supreme Stone O sea la piedra suprema Y que tenga 1000 de daño Y 500 de durabilidad Y bueno se puede traducir Y configurar todo eso Ok Luego tenemos el lang Que es el lenguaje Por defecto Los mensajes que va a mandar Se lo puede traducir Todo absolutamente Todo al español Como verán Es un plugin muy completo Y luego tenemos aquí Los esquiles Que ustedes ya lo pueden ver Con más detalle Esto yo no lo voy a hacer Para que no se haga Demasiado extenso Lo que sería el video Una vez realizadas Todas las configuraciones Van a poner Barra Boss Espacio Reloj Para recargar Van a desaparecer Todos los boss Y se va a actualizar El plugin Van a aparecer Nuestros nuevos items Ahora hay una posibilidad De que el boss Por ejemplo A donde estamos Aquí Drop table Que el boss Zombie Este el 1 Dropee ahora El item 4 Ok Que es el item Que acabamos De configurar Aquí en items Este último El item 5 Perdón Era Aquí estamos Drop tables Item 2.5 Ese nombre Le pueden poner Ustedes El que quieran Yo lo pongo Para seguir Como viene Enumerando El plugin Por defecto Y la probabilidad Podrían poner Un 100% Para que ahora A la hora De matar Un minion O un jefe Nos tire Ese item Ok Que va a estar Super chetado Yo lo pongo De ejemplo Ustedes lo pondrán Al que quieran Barra boss Reloj De nuevo Y listo Que más nos ofrece Este grandioso Plugin Como verán Es un plugin Muy muy completo Tenemos un editor De los jefes Se puede editar Desde un menú Muy chulo Bueno Los custom skins Los custom drops Y los mobs Que ya lo vimos Esto ustedes ya lo van a ver Para que no sea demasiado Estén su olvido Ya lo voy a dejar Ustedes Para que lo descubran De paso No les spoileo Tanto el plugin Y si tienen alguna duda Aquí pueden consultar La documentación Como configurar Todo Los comandos Y soporte En el caso Que quieran contactarse Directamente por discord Con songoda Ok Le mando un saludo gigante A songoda Que hace plugins Excelentes Y bueno Y ahora Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft Los espero por mi servidor La IP es Play.ggcrafts.com Así que los espero Por ahí Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios Decile Chau Gordi Influxin A los chicos Decile Gordi Influxin Me mira Tentamente Mua Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like